Podríamos decir que el 6 de noviembre, Florida se juega una de las campañas políticas más importantes de la historia reciente. Tenemos 12 enmiendas en la papeleta y es importante investigar cada una de ellas para saber cómo votar. La enmienda 1 duplica la exención a los dueños de propiedad y le quita casi 700 millones de dólares al gobierno local en gastos que son para servicios de la policía y de los bomberos. La enmienda 2 colocaría un límite de 10% en el aumento de los impuestos de propiedad. Esta enmienda no cambiaría la ley actual, pero sí crea unas protecciones para los aumentos dramáticos en lo que se paga de renta. La enmienda 3 es una de las más sencillas. Básicamente te otorga el derecho a decidir si se van a construir nuevos casinos en la Florida mediante tu voto. La enmienda 4 es una de las más discutidas y es apoyada por republicanos y demócratas. Se trata de restaurar automáticamente el voto a aquellas personas que ya cumplieron su sentencia en prisión, excluyendo a aquellos que cometieron crímenes sexuales o violentos. La enmienda 5 requiere que la legislatura cuente con 2 tercios de los votos para aprobar el aumento de impuestos o nuevos impuestos. La enmienda 6 restringiría la liberación temprana y cambiaría el procedimiento de otorgar o revocar la libertad condicional. Obligaría a los jueces a interpretar la ley y no dejarle la decisión a las agencias gubernamentales. El último punto y quizás el más doloroso es que esta enmienda aumentaría la edad de jubilación a 75 años. Y seguimos con la enmienda 7 que también tiene varios puntos. Requeriría que las familias de miembros de equipos rescatistas o militares sean compensados si la persona muere. La segunda requeriría que pase una super mayoría para el aumento de los costos de las universidades. Y por último añade el sistema universitario estatal a la constitución del estado. La enmienda 9 por un lado prohíbe la perforación de petroleras en alta mar y por otro lado prohíbe el vaping en lugares públicos. La enmienda 10 cambiaría la forma en que algunos funcionarios locales son elegidos. Esto requeriría unas elecciones en lugar de nombramientos. La enmienda 11 permitiría que los extranjeros sean dueños de una o más propiedades. La enmienda 12 le prohíbe a los funcionarios públicos hacer cabildeo o lobby mientras están en su cargo y hasta seis años después. Y por último la enmienda 13 le pondría fin a las carreras caninas en el 2021.